Matambre arrollado de Nuxe Matambre con todo, matambre arrollado con una magia que es increíble señores ¿Sabes cual es la magia? Diga, cuente El rellenito, el relleno que tiene, que queda maravilloso Miren lo que es este matambre Hermoso Mirá, es un matambre que no es demasiado grande Es cierto Podemos decir que es un animal pequeño Bien De acuerdo, no muy grande, poco quilaje, la verdad maravilloso Rosadito Fíjate, como tenes que elegir el matambre Eso, contanos Como, cuando digo un animal pequeño Disculpame Gerardo, sin decirte animal agua Yo puedo, por favor, con todo respeto Dale, me haces de vaquita Por favor Dada la vaquita cerca nuestro Nosotros tenemos que identificar en que sector está el matambre, de acuerdo Linda, ahí está Vos decís matambre El matambre es la primer pieza El primer músculo Sí De la vaca que se desposta, de acuerdo La vaquita te la cortan al medio Y se encuentra en este sector Amable Está mimoso Lindo Acá que tenemos El pechito ¿De acuerdo? Tenemos todo el costillar Va a haber que desgrasarlo Pechito en este sector, de acuerdo Siempre te decimos Tenemos la cabeza Todo el tren de bifes Tren de bifes que voy a hacer hoy Maravilloso Uy, qué rico En la parte de acá está la paleta Mirá Entre la paleta y este sector voy a tener la tapa de asado Todo eso tiene Pero lo primero que saco Tener cuidado que en algunos lugares se come todo Es el matambre El matambre está acá ¿Se entiende? Acá Se entiende Ahí En la superficie de esto Todo este sector Es el matambre ¿Ya lo explicaste? Sí Muchas gracias Perfecto Un fin Sí, dale Son gustos Escuchame Sí Qué lindo que sos Mirá, mirá Matambre No, gracias en serio Jera por la explicación Matambre Divino El matambre Sí Fíjate, en la parte exterior El matambre tiene grasa Una grasa Que vos le podés decir a tu carnicero Que por favor te lo saque Carlitos Y si no Por favor Con mucho cariño Mucho cuidado Sobre la tabla Sí ¿Sí? Sobre la tablita ¿Es fácil de sacar? Bien firme ¿Cómo? ¿Es fácil de sacar? Mirá La verdad es que necesitas un cuchillo afilado Ay, está No es difícil Yo por ejemplo la miro de cerca Sí ¡Ah! Y te lo veo Ay, ya sos un genio Solo Santiago puede hacer eso Te lo digo como hombre Y te lo digo como vaca No sé cómo hiciste Perfecto ¿No lo vieron cuando pasé el cuchillo de la boca? Pecable No, mirá Lo que hacés Esto ya lo teníamos previamente avanzado ¿Ves? Qué vivo Una maravilla Mirá qué fácil No, no Vos vas sosteniendo la carne por acá Sí Y despacito con el cuchillo Con amor Lo vas retirando Las primeras veces Las primeras veces le vas a meter un cortecito Esto el carnicero de la carne por acá Esto el carnicero que la tiene más que clara Vino ¿Vas a contar los secretos hoy? Obvio Porque hoy es todo bueno Sí Ya canta la bruja Toca Lito Vitale Canta bailando Muy bien Chaqueño para vecinos ¿Qué programa? No es un programa como para que sigas amarreteando los datos No, no Toda la información Claro, engrasando el programa Es una cosa Desgrasado y engraso el Fue muy graso un cocinero de televisión Que no cuenta los secretos ¿Puede ser? Es peor No puedo contar todo Yo lo voy midiendo ¿Hoy sí? Hoy te cuento todo ¿Hoy viene de verdad? A todo, le cuento todo Muy bien Una buena mostaza ¿De acuerdo? Uy, qué rico Rica mostaza Ahí va, mirá Vamos a pintar con un poquito de mostaza Esto para hacer un matambre a la partilla Que es una maravilla Mostaza de Dijon Exactamente Si no es Ya sabes Mirá, por el color te das cuenta Un picor que es fabuloso Saludos a la gente de Luis Guillón ¿Sí? Que si vos no tenés de Dijon Podés tener la mostaza de Luis Guillón Bueno Hermoso, me encantó ¿Te gustó? Menos mal Es de Nicolás esa Mostaza por la base Y acá empieza el secreto Sí, señor Todo, todo Atención Atención con esto Dame la tapa, Nico La única obligación que tenés Es la de contarme Desde dónde nos estás escribiendo Muy bien Un poco de relleno Y van los mensajes, diga Bien, perfecto Mirá lo que hago Que eso ha rallado En una procesadora Qué rico Esto le da un sabor Que te lo levanta Que te lo deja estupendo Queso rallado Pan rallado Hasta acá decís Dale, pela Un clásico ¿De acuerdo? Por favor No, a mí nada Es un clásico Todo rico Todo rico Y todo queda muy bien No, claro Es cierto Pero no es difícil No, es fácil Pero tengo memoria corta Mirá esto Mirá esto Y acá empezamos Sí, vamos Fíjate ¿Qué tengo acá? Provenzal, señores Ah, de Alicante Claro Obviamente Mirá Provenzal ahí Buena cantidad Generosa ¿Qué más? ¿Qué más? Pimienta negra Ahí va Pimienta negra Mirá esto Ahí va Hermoso Estupendo Alicante Te lo hace muy fácil Ají molido Mirá Lo mismo Ají molido Pan rallado Queso rallado Pimienta Todo, eh Fíjate lo que hago acá Fíjate lo que hago acá Mirá lo que hago acá Gran truco este Gran secreto este Queda buenísimo Lo procesás Queso rallado Pan rallado Algo de ají molido Pimienta Un poco de Provenzal ¿Escuchaste? Es buenísimo Pero bueno Me queda Escuchaste Sí, señorita Yo estudio Pero no me queda Bueno Tiene que repasar Un poquito más Poco cuesta, eh Cuesta, pero qué rico Pero a comer no A comer poco Mirá, mirá, mirá Mirá ¿Ese es el relleno? Esta mezcla Es la magia Es la magia del relleno Mirá Esta es la magia del relleno Mirá Vetele Llenalo Muy bien De verdad Llenalo Con amor Gerardo lo está llenando Le está poniendo Todo lo que tiene que poner Rico La primera vez que no me reta En tres años ¿Puedo pedir un aplauso para mí? Muchas gracias La jugaste, Gerard La jugaste Hermosa ¿Lo podés? Arriba de matambre también ¿No? ¿Y lo podés distribuir Más o menos parejo, Gerard? ¿Cómo? Le estás dejando montañita A ver No, no Esto se arrolla No, no Ya están jodidos Tiene que quedar parejo Por favor Mirá la monta No, no, no Ay, ya Uy, la Mete mano No, no Con ese no Con ese no Che, Gerard Ah, bueno Si vos querés que tu matambre Esté más condimentado En un sector que en otro Lo llamás al señor Gerardo Rocín Que es el único Que te lo puede lograr Pero usé Mirá, mirá Pero mirá Mirá el utensilio que usa Para eso ¿Querés una cuchera? No, no, no Gerard ¿Te parece? ¿Cómo hacen los cocineros De televisión Para parecer genio? ¿Cómo? Esta misma huevada que hago yo La hace así, mirá Pero parejo lo hago Disculpá Mirá como te lo digo Mirá como te lo digo Mirá No le gusta, eh No, no te lo emparejé La verdad Si te lo emparejé Está lleno de agujeros Ah, la otra buchona Nació para eso, eh Mirá ¿A dónde te falta? Ahí tenés Acá Sí, sí Acá ¿Te llena hasta los bordes, Santi? ¿O? Sí, sí Sí, porque va a quedar buenísimo Bien Acá Ahí está Mirá, se siente un artista, eh Mirálo ¿Cómo hacen los cocineros De ladrones de la tele? ¡Frácame! ¡Hágalo! ¡Saltá! Sentilo, Gerardón ¡Vétale! ¡Vétale, espata! Dale, le pusieron un pan rallado Con queso, dale Te quedó bien Reconocé que te quedó bien La verdad que sí Yo sé que no te gusta Luziada Pinsa para eso Pero te quedó bien Quedó perfecto Hermoso te quedó Ahí va ¿Algo más? Sí Mirá Ahora Agarramos los huevos De acuerdo Y ponemos Me debí de lavar las manos Sí No, los huevos de gallina duros Señores Huevo de gallina ¿De acuerdo? Sí El producto Hay algunos que van con el bolsillo cortado Hay algunos que van con el bolsillo cortado No Para cocinar con él Porque él le pide Se corta el bolsillo Para hacer el matambre Importante esto Importantísimo esto Ahí va Me está volviendo Bueno, acá ¿Cómo hacer para que le toque huevo a todo el mundo? Exactamente Sí Y la familia no se destruya por un matambre Exacto ¿Cómo hacer? Huevo duro Acordate Ponés los huevos a partir de agua fría Sí Cuando el huevo rompe hervor Diez a doce minutos ¿De acuerdo? El agua rompe hervor Diez a doce minutos Cocino el huevo Bien ¿Cómo hago para que todo el mundo Tenga yema de huevo? ¿Cómo? El huevo completo Le corto los polos Le cortás la puntita Ahí va, mirá Ahí va, mirá Ahí está ¡Ah! ¡Ay! No aparece Ahí va Ahora sí Ahí está, ¿lo tenés? Bien Huevito duro Hermoso, divino Y así empiezo a agarrar Todos los huevitos Y los pego Mirá 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 lo que te hago ¿Sabés qué es esto? ¿Qué es eso? Un tren de huevo duro Mirá ¿De acuerdo? Un trencito Está lleno de secretos Este matambre Un montón de secretos Un trencito de huevo duro Perfecto ¿La clara de huevo? Ahí está ¿Cuántos pusiste, Santi? ¿Cuántos huevos? Ya te digo A ver ¿Me ayudás a contar? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve Dos, cuatro, seis, ocho Nueve para este Muy bien Para este matambre Chicos, nos va a tocar huevo a todos Para este, Jessica Perfecto Ahora Ahora Chiqui, ave, casi Te va a tocar huevo también Es una huevada Sí, señor Voy a pintar mi pizza Cuando le decís chiste con huevo A ver qué se le ocurre A mí, yo tengo uno Chiste con huevo Tengo uno Pero es intelectual Es intelectual el que tengo yo A ver si le gusta Sí Sala de espera de un hospital Estaba el huevo y la gallina Sale el médico y dice Que pase el primero Filosófico Filosófico Me gusta Filosófico Filosófico Me gustó Dice Todas las mañanas huevito duro Estás a régimen No, frazada corta Menos filosófico El tipo iba caminando El tipo iba caminando por la calle Menos filosófico también Dice, ¿qué te pasa? Dice, no, el médico me dijo Con el tema del colesterol Los huevos ni tocarlos Ahí está Ahí lo tenés Se da el momento, vamos Bien, perfecto Llamamos el matambre La magia Zanahoria Morrones crudos Los cortás en tiritas Zanahoria pelada Morrón Simplemente lavadito Los corto en tiritas Y los mando a la parrilla ¿De acuerdo? Perfecto Los cocino un poquito Sal, pimienta Y empezamos Creo que qué pedidor de morrón Que es el matambre Sí ¿Viste? No le queda bien, ¿viste? ¿Cómo que no? Sí ¿Te gusta el morrón? Entrega el morrón Entregalo de una vez Divino Entrega el morrón Sí Sáquenle la llave al listo vital Habría que robarle la llave del auto Al listo vital Porque si ve el programa Y que lo están trayendo Se va y no toca un carajo Por favor Uno de los periodistas más importantes De la música argentina Va a escuchar esto Que estamos haciendo Se va Sáquenle la llave del garage Ahí está Y se queda así Bueno, va Miren esto Sí Ahí Zanahoria Grilladita Morrón grilladito Lindo, divino, hermoso No toqué los huevos Un hilo Sí De aceite de oliva Rico Uh, buenísimo La gran magia está En el queso rallado El pan rallado Claro Y porque se lo puse yo Ahí está ¿Alguna vez lo habías hecho con esto vos? Sí Te quedó bien Quedó muy bien Te quedó perfecto Si te sobra un pedacito de yema Al buche Sí, vamos De acuerdo bien Y ahora sigue Ahí va Llega el momento Y ya arranca la música del programa Perfecto Ahí va Terminamos el matambre Vamos con la música Lo vamos arrollando Dejé la grasita para afuera ¿Cuál es el truco? Fíjate, lo cubro Sostengo Sostengo los huevos Bien firmes Ahí Con la carne ¿Se ve? Ponete un slip Ahí va Mirá, no puedo decirlo de otra manera Señores Vos podés, santidad Mirá No entendí que dijiste mal Y que sostenía los huevos con la carne Con el matambre ¿Cómo se dice? Claro No era un caso a ellos Es una casa Es literalmente Un huevo y matambre Un ciclista Mirá esto Mirá que lindo Si necesitas Los sostenés ahí Ahí va Los vas estirando Mirá, lo voy estirando ¿Para qué? Para que quede bien firme Bien armadito Acá voy cerrando los extremos Con amor también Mirá Ahí lo tengo Lo tengo, ¿eh? Ya está Ya está, mirá Perfecto Mirá Te quedó impecable Ahí armadito Fundamental ahora ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Matarlo, obviamente El bridado, ¿no? ¿Eh? El bridado El bridado clásico de matambre ¿Se entiende? Sí, señor Yo le aviso a los muchachos Que están abiertos Porque el nivel de chistes Que manejan fuera del aire Es un poco fuerte ¿Qué ibas a decir? No, no, no Me preguntaba si la base También iba con huevo Le dije no Que llevaba pan rallado Muy bien ¿Qué es la noticia hermosa? Es la primera vez Que estábamos hablando De algo serio Qué hermosa noticia Extraordinaria Me había olvidado De la base, perdón La base de... De pan rallado Mirá cómo lo atas Mirá cómo lo atas Mirá cómo lo atas Mirá cómo lo atas Perfecto, déjame ver Fíjate Chequeo que ahí no haya huevito Ahí va Mirá lo que es esto Primero cierro El primer huevo entra acá El hilo está delante del huevo Perfecto De acuerdo Ahí está el primer huevo Y el hilo acá Si vos lo atas al revés El huevo ¿Escuchaste? Se va De acuerdo Perfecto Ahora, mirá esto Técnica Hilo Dedo gordo Atención, Gera Mirá, lo paso por el frente Gera, ¿lo ves? Lo paso por el frente Hansenson hace eso El meñique El mago Giro Bailito lo hace mejor Hago un lazo Ah, una pavada Hago un lazo Hago un lazo Hacen o enojar Los bailes No lo saben Ah, esto te lo enseñó Donato, ¿no? Esto, sí, obvio Para la porcheta, obvio Perfecto Sabés que a Cristof Sale impecable, señores Vamos, son todos amigos Hacete un nudo, Gerardo Roberto Pétez Es una maravilla Cómo lo maneja esto Mirá Lo vuelvo a girar Mirá Ahí va, perfecto Ahí va, ahí, ahí Esas manitos Muy bien Te marco la porción Lo acomodo Lo marco al medio ¿Querés que lo hagamos bien Prolijito ahí? Claro, todo derechito Hermoso, mirá Para darte ánimos Hashtag Morphi Telefe A ver qué dicen Está mirando desde casa Disfruta la peña Y nos cuenta Desde dónde mira este domingo Barbie Dice Santi Es el mejor dando recetas Para su gente querida Que lo acompaña mirándolo Te amamos Muchas gracias Hashtag Morphi Telefe Más mensajes Como el de Nicolás Qué grande Santi Las mejores recetas Quiero estudiar cocina ¿A dónde voy, Santi? Hay varias escuelas buenas Muy buenas escuelas Muy bien Hashtag Morphi Telefe Un mensajito De la gente Que nos En un ratito Seguimos compartiendo algunos Bueno Ya está Morphi Telefe Tenés que contar Desde dónde Estás viendo el programa Bueno cualquiera Aunque no sea para Santi Ahí va, perfecto Mirá Qué bien lo ata La gente está aprendiendo Por eso Estirando un poco Para que vean bien Como lo hagan Analía Dice Hola Veo el programa Todos los domingos Desde Belvil Provincia de Córdoba Buenísimo Qué lindo Ahí en Córdoba Lindo lugar de verdad Belvil Sí, sí, sí Muy lindo Todos los que somos de Rosario Viajamos a Córdoba Mirá a Jera Desde Bélgica Otra Analía Analía y Cristian Viéndolos desde Bélgica Qué bueno Vamos a hacer una cosa ¿Los pueden seguir a ellos? ¿Los pueden seguir? Vamos a ver si nos dan el teléfono Quiero hablar con una pareja Que está en Bélgica Ahora Viendo la peli Me gustaría saber No sé ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué haces allá? Qué lindo Enseguida hablamos Uno más, por favor Hashtag Morfi TLC a las 12 y 49 Domingo Lluvioso Dice Fernanda Saludos desde Chicago, Illinois Nos vemos en familia Todos los fines de semana Vamos para allá Si no fuera Porque nosotros nunca hablamos De rating Porque nos parece una grosería Sobre todo si te va bien Nosotros no hablamos de rating Si no estuvieran dando el rating Creería que estamos saliendo Para el exterior nomás Que no hay nadie mirándonos Afortunadamente Hay mucha gente mirando Impresionante Bélgica De todos lados Me gusta Chicago Mirá, hermoso Una cosita Chiquitito Llego casi al final ¿Qué hago? Para no volverme loco Lo giro Mirá, lo giro Y te lo termino acá Excelente Termino la última parte Estamos haciendo El bridado De un matambre Tremendo Tremendo Señores Señora A la parrilla Esto al horno Va como loco también Yo dije a la parrilla Pero lo puedo mandar Tranquila Déjame colar un chivo Lo escuchábamos recién En Mavi Díaz y las Folkis Qué lindo suenan El martes está en el Teatro Sony Lugar chiquito divino Para escuchar música En Palermo Vamos a estar todos nosotros Si quieren venir Ahí estamos nosotros Ahí va Mirá Último ¿Qué hago? Sostengo Lo mismo Trato de dejar Ese huevo duro Adentro ¿De acuerdo? Que no se escape Ahí mirá ¿Se entiende? Perfecto Cada uno de estos Hermoso Es el cierre Divino La verdad que quedó muy bien Dejo un café para aplaudirte Con eso te digo todo Mirá Perfecto Mido el hilo Mirá como te lo termino este Ahí va Ahora Una vez que llego al final Mirá esto A ver En el cierre Si Trabo la carne Y empiezo a pasar Detrás De cada uno de los hilos Es muy difícil Santi Vos decís O sea hay que practicar Un toquecito menos Es pura técnica esto Es pura técnica Mirá Ahí va Lo giro Estoy pasando Fijate esto Ahí se ve Mirá Si clarísimo Paso Doy la vuelta con el hilo Y lo sostengo Ya está el chaqueño Palavecino listo Muy bien Escuché cuatro canciones Del disco nuevo Que todavía no salió ¿Y qué tal están? Son preciosas de verdad Mirá que bueno Hay una canción de amor divina Hay una canción que habla De su propia historia Que es espectacular Y grabó una con Palito Ortega Ah Te la vamos a pedir Sí Mirá Termino Ahí va Che que bien le sale a las abuelas Esta parte Esto le sale perfecto a las abuelas Obvio Cuatro hilitos Fijate que cuando yo hice El primer nudo La primera vez Esto no es para todo el mundo Esto con práctica Esto con práctica se ligera Se sale Mirá La primera vez El primer nudo Sí ¿Qué hice? Lo dejé un poquito más largo Ah ¿Para qué? Fijate Para poder atar ¿Se entiende? Arranqué de un lado Arranqué de acá Mirá que groso que es Me fui Me fui Hermoso ¿A dónde va a tocar si no en Morphy? Lo vi señores Muy bien En vivo en Morphy El martes ¿No? El martes Bueno El martes Si el lunes no llevo arranquen igual Perfecto No, no Tengo un temita Ok Bueno Ahí va Sal Ven Un poquito de sal Si querés Un hilito De aceite De oliva Y si querés Y te gusta Porque a mí En lo personal Pará Silencio Iba a pasar Otra vez lo ibas a poner Sin contar qué le ponías Pero No, una apagadita No, no No lo hiciste adelante la gente eso Mirá No lo voy a discutir más Esto es lo mismo Que el otro día Le pusiste al cordero El día que estuvo del pinto Y no lo contaste ¿No es lo mismo? No tengo manera de saberlo Porque vos nunca contás Qué le ponías Oya, oya ¿Qué dijo? Tres mensajes Relájate Y le vas a contar a la gente El menjunje Porque a TAR No le sale a todo el mundo El menjunje no sale a todos Tranquilo La gente te da tiempo Tres mensajes Jacta, Morphy y Terefe Y enseguida te cuentas Eso que estaba por ponerle Sin contar Cómo lo hizo Porque de hecho no lo mostró Y era lo primero que iba a hacer Mensajes Jacta, Morphy y Terefe Por ejemplo 6, 54, 24 grados 6 en un día lluvioso Escribe Luciano Hola Chicos Los veo desde Villa Amancaica La Muchita, Córdoba Saludos Muchas gracias Jacta, Morphy y Terefe Cada provincia tiene su día en la peña Hoy parece que viene cordobese el asunto ¿Viste? Sí Uno más Uno pero desde Mendoza es este Los vemos en familia desde Mendoza Y les mandamos saludos Dice Mili Muchas gracias Jacta, Morphy y Terefe Ustedes saben que musicalmente Artísticamente El programa es recontra federal Y que aparezcan de todas partes Nos vuelve loco Sabemos que en Rosario Recién lo dan a las 2 de la tarde Son gustos Uno más, dale Hashtag Morphy Terefe Mensajes en vivo Hugo desde Azul Domingo de Asado Y Morphy Muy bien Muy bien Qué bueno Uno más por favor Nos gusta mucho que nos cuentan desde donde lo ven Está bueno mirar la tele sabiendo que compartís una canción, una receta con mucha otra gente de tu país O como en este caso está pasando con muchos argentinos que están en el exterior Siguiendo la transmisión por Terefe Internacional Uno más Sí Y va el secreto del menjunje Hoy se lo saco Acomodo el lugar Otro de la zona de Cuyo Mirá Juan Matías dice Hola Acá tomando mate Viendo el programa desde San Juan Saludos Bueno Si estoy tomando mate recién levantado Y me ponen este matambre adelante Le paso la lengua al televisor Dios mío Yo soy así Yo si veo esto Decime ese güey No tiene ganas de lamer un poquito la pantalla cuando Santiago cocina Y a veces pasa Y a veces pasa Ya está Morphy y Terefe Y ahora sí No quiero demorarlo más Llegó el momento afortunadamente Perfecto El menjunje El menjunje Bueno Básicamente Vos lo hacés Lo ponés en la parrilla ¿Qué es? Sal, pimiento Un poquito de aceite de oliva 45 minutos mínimo ¿De acuerdo? Depende mucho de qué Del matambre El tamaño del matambre Y listo Y ahí lo cocinás Y está perfecto No, y el menjunje El menjunje ¿Querés poner el menjunje, Canuto? El menjunje ¿Cómo? Como Santiago Sí Es un canuto Es un canuto No, es fácil esto Tengo que decirte una cosa Cuando te doy esta lista Una de las voces más importantes Fue el cloro argentino para cantar Y esto no va ni para atrás ni para adelante Porque vos no No cantás el menjunje ¿Querés que dé un consejo en el medio? El consejo lo doy No Pero después de eso Tienes que darlo en cerca Sabemos dónde viví, eh Es una pavada Sabemos dónde viví Yo que ni era de Rosalina No, es Rosalina Sabemos de la pata Están al contacionado Bueno, ok, listo Están al contacionado ahí, loca, eh Una facción dura Perfecto Es la pata Rosalina Ahí va Es buena onda No abandona, pero no floja Claro No, está muy poco para las fiestas Si tienda Telefe Si tienda Telefe preparó Una selección de combos y regalos Para sorprender a tus seres más queridos Ingresás a Telefe.com Tienda O desde Mi Telefe Y encontrás los mejores descuentos Y envíos gratis En productos seleccionados Mirá Buenísimo Ah, ni miré Mirá Dale Tengo que estar Perfecto ¿Viste? ¿Qué le ponés? Bueno, está bien Te lo voy a contar Escuchame Hacés un chimichurri ¿De acuerdo? Chimichurri seco Le pones agua Aceite Y un poco de vinagre Anotay Hasta ahí chimichurri clásico Se hidrata Está perfecto Una vez que esté hidratado Bueno, lo cuento Hacés una reducción de vino tinto ¿De acuerdo? Una mamá ¿De vino tinto o chimichurri? Sí, vino tinto Pero reducido ¿Cómo se hace eso? Reducido la gente le pone tres gotas Aplica bien Perfecto Reducido Agarrás una cebollita La picás un poquito Apenas con un poco de manteca ¿De acuerdo? No lo ibas a contar No Ok A la cebollita le pongo un poquito de manteca La voy rehogando un poquito Sal, pimienta Espolvoreo Cantidades no vas a decir Ni que te agarremos entre cinco ¿No? Una cebolla Picada bien chiquita ¿De acuerdo? Perfecto Apenas una nuez de manteca Un cubito Nada Ah, tenía un montón de cosas Una nuez ¿No es absurdo? Brá Lo digo en serio Yo tengo brá Yo tengo un restaurante Pará Yo tengo un restaurante Armo mi propio chimichurri Dame la receta No te la doy en mi restaurante Sí, por ejemplo Sos cocineros de televisión Te ganás la guita contándole a la gente Y te guardás los secretos Es absurdo Te conté un montón de cosas Son un montón de cosas Yo a la bruja Yo canto para mi familia Y bueno ¿Querés que le cuente todo? Todo La bruja quiere saber también Va de nuevo Va de nuevo Bueno Una cebollita Una cebolla picada bien finita ¿De acuerdo? Cuando digo una nuez de manteca Estoy hablando acá apenas Una cucharita Una cucharita chiquita La manteca Que no se queme La vas rehogando Le ponés sal y pimienta Una vez que estás rehogadita Bien doradita Con un sabor que es impresionante Hermosa Que te vuelve loco Mirálo al chiquito Esta cebollita Uy Cebollita me vuelvo loco Una cucharada sopera Seguí, seguí Vos seguí Una cucharada sopera De harina 4-0 Lo cocinás ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Es una receta Tenía un montón de cosas Estás haciendo un espesante invertido Entonces se va cocinando Queda bárbaro Ojo Minuto De cocción a la harina Porque si no te queda En el paladar Un saborcito que no está bueno Después agarras por ejemplo Un malbec Una taza de malbec ¿Todo eso es lo que le ponías Sin contarle a la gente? Bueno Un detalle Un detalle Perfecto ¿Qué hago? La taza de malbec Se va cocinando Empieza a evaporar El alcohol se va La uva Queda Queda Se empieza con la cebollita dorada Con toda la harina Se empieza a espesar Y ahí se lo metés al chimichurri Y ahí se lo metés al chimichurri ¿Todo eso es lo que no contaba? Sí ¿Todo eso es un delincuente? Bueno Pintá poquito Pero pará Pará Porque no era así lo más Perdón Hola No te olvidás de nada No Bueno Está bien Sí ¿Le falta algo más? ¿En serio? No, con detalle ¿Qué? No te recuerdo ¡Talle! No pones el chimichurri Todo El chimichurri Así ¿Entendés? ¿Cómo lo pones? ¿Ves que cuando Vení? Vos mostrárselo No me voy a contar nada En serio ¿Ves el aceite este que queda? Arriba Es el aceite con el vinito Sí Con todo el sabor Ajá Porque si no se te va quemando el matamón ¿Entendés? Entonces esto lo pintás Lo bueno es que lo cuentas sin presión, ¿no? No, ¿qué le voy a dar? Obvio Si esto te lo iba a Sí, te lo iba a contar todo Obviamente Ahí va, perfecto Mirá esto que lindo ¿Ves? Mirá esto ¿Recibiste apoyo para hacerlo? Todo, todo el apoyo necesario Me encantó Pero pará Despacito La magia está acá ¿Ves? Claro Esto es amor Y en la mano también, ¿no? Este es el secreto Esto es amor Del menjunje para el matamón Ahí va, mirá Ahí va Y ahí lo voy cuidando Me quedo cerca Me quedo muy cerca Muy cerca Cada 10, 15 minutos Sí Ah, lo va girando Sí Claro Mirá, mirá la gracia Ay, va a quedar Y así lo va a quitar Dios mío ¿Verdad cómo lo sirvo? ¿Verdad cómo lo sirvo? ¿Verdad qué quiere dar la música? Perfecto, dale, lo sirvo Agarro El mío, el que está terminadito Uuuuuh Cortalo, cortalo, cortalo ya Está divino Está hermoso Mirá lo que es esto Sacamos el hilito ¿De acuerdo? Sacás el hilito ahí Ay, cómo está caliente esto Mirá, mirá lo que es ¿Querés, Jessy, vos? En cualquier parte lo corto Lo corto En cualquier parte lo corto Te lo muestro Te digo, mirá ¿Qué come eso, Santiago? Reservale una porción a Jessy ¿Cómo no se va? Esto, obviamente, señores Obviamente Mirá, a dos manos Ahí va, perfecto En una, la reducción de vino tito Con la cebollita toda En la otra, aceite de oliva con albahaca Agarrás una tostadita de pavo ¡Oh! ¡No, no, no! Gerardo Mirá lo que hace Mirá lo que es eso, por favor ¿Qué es tu prioridad? ¡Oh! ¿Quién me tiene prioridad? ¡Sí! Muy bueno, che Una tostada A ver, un pacho Un pan de campo ¿Qué sé yo? Pan de campo, lo que quieras Porque las dos comen bien Ese, ese, ese Pancito El pan lo mojás con un poquito De aceite de albahaca Y aceite de oliva ¿De acuerdo? Agarro una mezcla Sí De lechuguitas ¿Sí? Un poco de rúcula ¿Qué más? Vuelvo a condimentar Acá el secreto está en el amor Que vos le pones a esto Yo me hago una criolla ¡Qué amor! Yo le pongo a vos y me quedo horrible Mucho amor Vamos con la mentira del amor Hay que saber técnica Es cierto Hay que atar el matambre Hay que reducir el vino Ya sé ¿Sabes qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? No Es que técnica tenemos muchos cocineros ¿De acuerdo? Sí, para uno que le sale un pan igual Es verdad ¡Amor! 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 Un poquito más de amor le tengo que poner Ahí está, mirá No está funcionando el amor en mi caso ¿Te gusta? Sí, no Mirá, mirá Señores ¡Aplauso para Santiago! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!